Cada vez falta menos para el comienzo de la apertura 2020, luego de la suspensión del fútbol a causa de la pandemia. Los equipos comienzan a reforzarse con el objetivo de realizar una buena segunda parte del año y lograr sus aspiraciones. Santos Laguna, por ejemplo, ya tuvo sus primeras incorporaciones, aunque no estaría satisfecho. El club lagunero apunta a nuevos jugadores en los puestos ofensivos ante posibles partidas de sus elementos. Los apuntados son Jason Lukumi y Clifford Aboye, según informó Don Gambetero, perteneciente al informador. La directiva de los guerreros podría sumar a uno de ellos o bien a los dos. ¿Cómo son sus situaciones contractuales? Lukumi debe retornar a Tigres de su préstamo en Querétaro y quedará libre a partir del 30 de junio. Aboye también vence su préstamo con los gallos blancos y debe reportarse en Atlas, con quien finaliza su vínculo en los próximos días. Si bien aún no se habían iniciado gestiones formales por ambos jugadores, Santos es consciente que tanto el volante como el extremo pueden arribar al club como agentes libres sin tener que ejecutar una opción de compra. ¿Y tú qué opinas? ¿Con quién de los dos jugadores debe de quedarse Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.